...y lo que hacen es, este, colectan las registraciones de los aviones. Ah, también, no es verdad, sí es cierto. Yo los he visto, a veces están en aeropuertos y lo único que hacen es estar escribiendo las registraciones, no sé para qué lo hacen. Es como un hobby. Un hobby y luego después, este, parece que buscan la historia. A mí el que me dijo que viniera para acá fue el, este, un muchacho ahí en Las Vegas. Oh. ¿Qué dice que ha venido? Sí, sí. Sí, ha venido de todas las partes del mundo. Yo vivo allá, yo vivo en Gentoacu. ¿Qué hay aquí? Pues, o sea, ahora no está tan frío como acá, acá está más frío. Yo, yo, yo nunca pensé que iba a venir acá, una vez decía tú, iba a tener frío. Pero, con este aire, se va a poner muy, va a haber mucho viento ahora. ¿Estos nomás los están guardando aquí o? O, o. Están de venta. Ah, están de venta. Pero no, este, no son los que van a, todavía no los van a, ¿dónde están los que los? De aquel lado. Ah, del otro lado. Ok. Sí, pues estos se ven más nuevos relativamente. Estos son 767. Ya han tenido aquí aviones de Aeroméxico, de Mexicana. ¿Ahora tienen o no? Ahorita no. ¿Y cada cuándo traen aviones? Para ello puede ser que pueda ser, si no traen, luego, en la semana puede habería 5, 5, 5, 2 de Canadá y 2 de África. Y los de KLM también vienen, ¿verdad? Sí, los de KLM también vienen, ¿verdad? Sí, los de KLM también vienen, ¿verdad? Ah, los compraron de aquí. Sí, vinieron por ellos. 3, 4, 19 segundos... 10 segundos... 10 segundos y luego 11oded 8. Ah. 9 segundos. ¿Y que tiene que venir alguien a ponerle aire a las ruedas y todo eso regularmente? No, le estoy enseñando un poco, pero casi no Pero la verdad, vengo de Las Vegas y en Las Vegas hacía calor, pero se vio en el frío Tienen el logotipo de otra línea, verdad Están pintados de KLM, pero tienen el logo de algo más ¿Qué se hace un combate? Sí, $9.90 Ya casi no hay $9.90, verdad Ha de ser de los últimos que quedan Ok Ok Increíble, es tan grande esta área que no parece que son tantos aviones O sea, se ve que son varios, pero no tantos Uh-huh Un saludo Ch downstream A mí no es lancer